Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. La ola invernal que desde el año pasado azota al país ha arreciado en los últimos días. Es una dificultad colectiva que todos debemos enfrentar. Es inaceptable que no se hayan respondido a las urgencias que se vienen planteando en varias poblaciones del país, en parte por desidia de las autoridades locales, o porque no corresponden las soluciones con las promesas demagógicas que se ofrecieron antes. Los desastres naturales son un desafío a la creatividad y a los esfuerzos del hombre, un reto a la iniciativa y a la solidaridad que debemos tener con los demás. No queremos lanzar piedras contra nadie, porque todos nos hemos quedado cortos en el cumplimiento del deber, pero sí es una invitación abrir los ojos como ciudadanos y como creyentes. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.